Hay un dicho Y me robó este tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby, diré que no voy Y lo detesto por tenerlo Que fue mío, que el culpable ha sido yo Que hoy lo consideré un enemigo Lamentando y perdí de la batalla Por tu amor Recárcale que no, el amor de noche Imaginando que en el sexo El temor a compasión Me falta valentía para admitirle Que a tu lado fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías, qué estúpido Fue un raro con el premio Y yo el fenedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Con mi tiempo también de mirar Que me robó ese tesoro Oro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, me diré que lo voy Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Por creer que yo era el único Que tú amarías, qué estúpido Fue un raro con el premio Y yo el perdedor Esto es Bananas Juegos Aventura 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 Gracias. Gracias. Gracias.